Llegame a su, un poquito Llegame a su, si quieres lo es lo que Tienes un porqué, no me lo que me toque Quienes saber de mi, pero no me hablan de coques Pero sabes de ti, eres mío, de la suerte Diferente de la palabra de los suyos Te amo a guiar en los patos, que no es tuyo Te amo, a los dudas los instruyos Dígate que yo disparo, que no es tuyo No vas a hacer que me traguen los puños Cada vez no sé, no me bajen mis sueños No es todo por hacer, nada que perder el misterio Este es el diablo, no voy a ser Te amo un inferno, si me da mis propósitos Si me da mis hijos, estaba con la básica Y ya me he sido, un plato llenado No se está un poco lento en tu parte Y me canto, encantado, este conocido Fue en el árbol, yo tenía el misterioso En el caso, me cargo de hablar con lo que siento Con sabor a mano, sé que tu cuerpo Por el viernes de la palabra D-D-A-R, confía por mis tool de guitarra.